No, no, tampoco. Sí. Asombra, tío. A ver. Vale, ah, sí, entramos. Luego que lo corto y ya está. Hola, somos Rubén y Payardó. Y os animamos a que apoyéis el equipo en Europa League, un partido que puede ser histórico para todo el levantinismo. Ánimo y macho llevan. Un saludo.